light no la fatigues Que va a ser jodido cuando nos diga Que no llega Que haremos? A ver quien llega hasta ahi para darle cuerda Como flanquea Hola que guapo Te puedo meter si quieres dentro del agua Te puedo meter si quieres Ahora voy Cuidao Cuidado sal 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 Si se retraba un... Esa buena es sa buena A final son No es ninguna Jajaja Hay que entren mis en biciclete Ha tra'o ¿Qué? Se traga Se traga ¡Traga! 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 Bueno, así que después del rappel de 18 y el de 14 yo he metido el móvil en la bolsa estanca porque nos hemos encontrado con otro agujero no ha reseñado no ha reseñado y que ya veremos si llega la cuerda de 50 en doble si no tendremos que abrir cuerdas Lleva con calzoncillos Lleva con calzoncillos se pilla, ¿no? bueno, nos lo dices abajo, que lleva con calzoncillos No llega, ya pedirás Bueno, nos hemos encontrado al final un rappel de 25 clavados Fiques si ciki que se nos ha hecho todo a ver ahora Criamón es el seguro A quince de noviembre a ocho grados de temperatura Bajo el agua y en gallumbos Yo voy a intentar, en este momento voy a... voy a saltar Yo voy a intentar, si... No, por el río voy. Vaya Barrizal. Que barranco curioso. Colorín colorado, este barranco se acabará. ¡Desafío conseguido! Una experiencia. Si esto fuera el principio del vídeo, os vais a cagar de lo que vais a ver ahí dentro.